Te vas a presentar al pueblo de Palmar de Varela y te quiero dar de antemano. Gracias por estar aquí en Palmar de Varela en el Carnaval 2020. Muchas gracias a ustedes por invitarme a mí. Yo vengo desde Cartagena. Tengo 10 años de participar en la fiesta de independencia de Cartagena de India. Viajo a todos los eventos de Carnaval, Barranquilla, Palmar. Primera vez que vengo a Palmar. Y me gustó mucho, la gente muy alegre. Pues las felicito. Un aplauso a ustedes. Este Vibra, como lo ven, es un bebé. Es un bebecito. Este bebé lo come casi. A mí me gusta esto porque viene tradición. Lo tengo en la sangre. Tengo la sangre novenbrina, carnavalera. Y pues me gusta sacarle una sonrisa a las personas. Sea adulta, sea anciana, sea joven. Me gusta porque lo llevo en la sangre. Muchas gracias, Palmar. Gracias a ti por ser parte del Carnaval 2020 de Palmar.